Música Hoy tienes el ruido de mi Su amor es su amor El cambio arroz hoy Doblándome bajo el peso De su lento ir hacia Y así de repente Ya no recuerdo Mi afección y cruzada en gloria Me doy cuenta De cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Hoy Él nos ama hoy Junto Él nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama Oh Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Oh Él nos ama Él nos ama Cuánto Él nos ama Él es mi premio Él es mi premio Y yo su porción Su gran gracia Nuestra gracia nos trae redención Él nos ama 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 Él es mi premio Mi corazón Él nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama Gracias.